Un día, mientras Christine estaba trabajando en su oficina, notó a un enorme perro callejero mirando por la puerta. Hoss era un perro amigable y curioso que se sabía ganar el corazón de todos. Sabiendo que no podía simplemente ignorarlo, Christine tomó una foto de Hoss y la publicó en páginas de mascotas perdidas, con la esperanza de encontrar a su familia. Al día siguiente, Hoss estaba esperando pacientemente a Christine y sus compañeros de trabajo. Parecía que se había mudado bajo uno de los remolques. Y a pesar de sus esfuerzos, Christine no pudo encontrar un hogar temporal para Hoss, así que decidió llevarlo a su casa para el fin de semana. Una decisión que cambiaría la vida del perro para siempre. Una vez en casa de Christine, Hoss estaba asombrado y un poco asustado por los pisos de baldosas. Al parecer, él nunca había estado dentro de una casa, por lo que su rescatista fue muy paciente y le dio tiempo para adaptarse. Durante el proceso de adaptación, Christine mantuvo a Hoss separado de sus otros perros, permitiéndole acostumbrarse a los nuevos olores y sonidos de su hogar. Y solo tuvo que pasar una semana para que él se hiciera amigo de todos allí. Los perros de Christine enseñaron a Hoss cómo jugar en el patio trasero. Y una vez que tomó confianza, descubrió el sofá y la cama. Lo que lo graduó como un perro casero, disfrutando de la comodidad que nunca había conocido. Fue el paraíso en la tierra para este perro amoroso. Él ya no quería dormir bajo remolques o cilindros. Había encontrado su lugar en el mundo. Después de un mes, los rescatistas de Bull Mastiff encontraron un hogar adoptivo maravilloso para Hoss en Nueva Jersey. Christine pudo seguir sus aventuras a través de las actualizaciones y fotos que compartía su nueva familia. Ahora Hoss es el perro más animado, tonto y juguetón. En su nuevo hogar, él estaba ayudando a su hermano Bull Mastiff a salir de su caparazón. Al principio estaba temeroso, pero terminó enseñando a los demás cómo ser un perro. Es un buen chico.